Un cotero fue herido a puñal en cinco oportunidades en medio de un atraco registrado en la tarde de ayer en el parque principal del barrio La Nevada de la ciudad de Valledupar. La víctima de este hecho responde el nombre de Jesús Méndez Solano, de 34 años, quien al ver que a su compañera sentimental la estaban amenazando un sujeto con un cuchillo, llegó al sitio. Entonces Méndez Solano fue agredido por el atracador, el cual lo apuñaló en diferentes partes del cuerpo. No conforme con esto, le hurtó el teléfono celular y huyó de manera rápida del sitio. Él estaba conmigo, fue un momento a la tienda y yo quedé sola en la banca con el niño mío en el parque de La Nevada. Llegó el ratero y me amenazó con el arma blanca y yo comencé a llorar, a decirle que no tenía nada de dinero ni teléfono. Cuando llegó mi compañero es cuando el sujeto lo ataca y le roba el teléfono de alta gama. Contó Brady's Johanna de Ávila Quiroz, compañera sentimental del afectado Jesús Méndez Solano, al quedar malherido fue auxiliado por la ciudadanía y su esposa, y fue trasladado hacia el hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de La Nevada, por la gravedad de las heridas tuvo que ser remitido al hospital Rosario Pumares de López de Bayupar, donde los galenos le realizaban estudios de rayo X para verificar las profundidades de las lesiones. Al centro de salud y lugar del hecho arribaron funcionarios de la seccional de investigación criminal, Sijin de la Policía, a fin de investigar lo sucedido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!